Hola, amiguitos, ¿y dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Me emocione un poco ya, estamos en el LoL Y vamos a jugar un modo de juego que se llama Uno para todos, Todasari Debo decir antes que nada que este modo de juego Yo lo jugué antes de que fuera siquiera un modo de juego De hecho, este modo de juego Yo lo imaginé en mi cabeza Mucho antes de que fuera un bug Para luego convertirse en un modo de juego Yo desde hacía muchísimo tiempo, desde que empecé a jugar al LoL pensaba, ¿Te imaginas? 5 a Mumus contra 5 a Mumus Eso sería una pasada, no sé qué Y justamente un día En una temporada en la que había dejado Youtube Subí un vídeo que era en el bug No en el modo de juego, sino en el bug concretamente Que era un archivo que te instalabas dentro de la carpeta Del LoL para crear una partida Para poder hacer ese tipo de bugs Y jugué 5 a Mumus contra 5 a Mumus Y ese vídeo se hizo súper famoso en todo el mundo en general Bueno, súper famoso, tengo vídeos con más visitas Pero aquí dentro de What The Game es el vídeo con más visitas Y visitas alrededor del mundo además Después lo quitaron y después La verdad es que me gustó mucho más el modo de juego de LUR Pero ahora ha vuelto Y todos me habéis pedido que lo vuelva a jugar Así que vamos allá Amigos míos Bueno y esta vez he tenido suerte Porque vamos a jugar a Mumu Así que voy a revivir un poco los viejos tiempos Tama a Mumu Yeah, 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 a Mumu Vale, somos todo a Mumus Contra todo vaines Me he quedado flipando un poquitito Ahora es cuando nos meten una paliza brutal En serio Una vaina jungla ¿Really? Se ha comido ella más daño por los minions Que yo por sus auto attacks Penoso Pues nada, la línea más aburrida de mi vida Sabéis que es lo peor Que solo tiene menos de 10 minions más que yo Que triste La baiteadilla Oh Hija de puta Mátala Venga ya Venga ya tío Oh Oh No, por favor Ay dios Me muero Me muero Me muero Qué muero Jajajajaja Dios La vaina toda confiada Bueno la vaina es que ya no sé cómo referirme a los enemigos Digo la vaina pero es una de las muchas Dios mío Se la he metido bien por el culo eh Hi por dios que buena no pensaba que llegaria a seguir el rango de la torre venga ya si no hubiera usado flash como te va la vida bien o que uy venga ya tío no esa vaina a cada Dilha flash o dios, vi una vaina una vaina ratatátatea justias no no, uff uff, uff uff dios tu mio todas ahi teleportandose dios no venga ya dios oh dios ya se estan quejando but nooo dios que genial dios que genial why luck dice why luck increíble vaya paliza report our jungler because noob que es una vaina jungla yo tampoco la culparía es una pobre vaina jungla que va a hacer nooo ¡Ah! El flash venga va que los mato de todos diseñar Si señor Una menos Y que cojones Si señor Simple que te cagas en tu boca What the fuck dice Amumu what the fuck Amumu siempre ha estado roto Siempre lo estará No importa cuantos nerfeos le hagan Como si hacen que sus básicos solo den un punto de ataque Seguira estando roto Tío el puto Amumu es genial Mirad como limpia la linea en serio Estoy aqui y hago pum Y entonces me atacan y hago pum otra vez y se acabo Oh dios Y no el flash fail Venga ya Yo cuando jugaba esto no era tan grande Que yo recuerde Que hace esta momo con Zonya Y se lo cargo Me encanta Oh dios Que cojones LOL 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 Vale ahí me han pillado todas contra la pared Por fin Dios Y ahora si que estoy muy emocionado porque vamos a jugar todos Blitz Y ahora si que estoy muy emocionado porque vamos a jugar todos Blitz Blitzcrank Me encanta Venga va Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Venga va Venga va Venga va No 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 puede ser No puede ser No puede ser Las putas Minions Madre mía Madre mía el flash Vete 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 de ahí por favor ¿Que? ¿Que hace? ¿Que hace? ¿Que hace? Ahhhh Ahhhh Bueno me imagino que ninguno de ellos habrá jugado mucho Blitz Que por lo que veo ninguno de ellos tiene siquiera una skin Así que tampoco les puedo culpar Pero me duele ver a mi Blitz siendo tratado así Oh Oh que se lo carga No No se lo carga No 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 Ufff No tío no Me cago en la puta llamita de mierda de verdad Guau 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 No Tío DE VERDAD ¿Que hace? Vaya asunto normal tío ¿Que hace ahí vaqueando? Se Igme Que Habla de un susto porque el desde aquí desde la piedra no me veia Wow Guau 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 No, tío, no me lo puedo ni creer ¡Aaah! ¡Sí, señor! ¡Y me escapo! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dios! ¿Qué pretendías? Le tiré el prender y me fui corriendo Bueno, lo cierto es que vamos teniendo un tío africado Ya hace un buen rato No, tío ¡Noo! ¡Noo! ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Al menos! ¡Que se rinden! Bueno, pues nada, se han rendido También es verdad que teníamos una FK desde hace un montón de rato Bueno, amiguitos, señor Espero que os haya hecho mucha gracia el vídeo de hoy He jugado Lolo únicamente porque estaba este modo activo Y mira, cada vez que activo el modo nuevo, pues lo juego Pero lo que son rankets, normales y cosas así No las voy a subir más Dadle a like si os gustó Y como siempre, hasta mañana Y con esto he ganado experiencia ¡Gocruto! ¡Aplausos! ¡Bruedado! 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 ¡G피au! ¡Bruedado!